Olé por ese bebé que quiere hoy de nacer y a gritos lucha ya por su vida. Olé por la niña que hoy de salud no anda bien pero que intenta vencer sus problemas. Olé por la juventud que pide amor de verdad. Su pubertad no tiene fronteras. Olé por esa mujer que empieza su caminar. Firme y segura del triunfar. Olé y olé y olé y tres veces olé. Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo. Mil y una sonrisa y un amor de por vida en justicia y en paz. Olé y olé y olé y tres veces olé. Olé y olé y olé. Vivan los pueblos y gentes que saben ganarle a este mundo. Mil y una sonrisa y un amor de por vida en justicia y en paz. ¡Suscríbete al canal!